En este capítulo que se llama La realidad de la ley, lo que nos está haciendo C.S. Lewis es resaltando, recalcando que existen estas dos condiciones. Lo que veníamos platicando que al ser humano le obsesiona este tema de hacer lo correcto o jugar limpio. Como en los trabajos, en las empresas te dicen, si hicieras lo correcto o si haces lo recto, entonces tendrías éxito. Entonces es una forma en la que se motiva a las personas a actuar de la manera apropiada. Y tenemos esta obsesión para que los demás hagan siempre lo que es lo debido, lo correcto en los matrimonios. Que te comportes de cierta manera para que a cambio de ese comportamiento, esa rectitud, ese cumplimiento de la ley, exista una relación de intimidad, por ejemplo. O cuando un padre espera que sus hijos hagan lo correcto, saquen buenas notas, sean bien portados. Y sin embargo nos encontramos con esta situación en que las personas no cumplimos a cabalidad con lo que se espera de nosotros. Y para esas cosas nosotros tenemos excusas. Entonces al tratar de que nos demos cuenta de que existe esta gran expectativa de jugar limpio o de ser una persona decente o moral y a la vez que seamos imperfectos para cumplirla porque tenemos nuestros propios caminos, pues nos causa esta sensación de que quisiéramos que esa ley no existiera, quisiéramos que no existiera ese deber ser de las cosas y sin embargo está ahí y no lo podemos eludir. Y otra cosa que es muy particular de esta ley es que es distinta a la ley de la física, porque en la ley de la física tú te puedes fijar en las cosas que existen, en el cuadro, en la mesa, y estas cosas obedecen a la ley de la gravedad, por ejemplo decíamos, o de las cargas electromagnéticas, a un sinnúmero de leyes físicas que las hacen ser como son. Pero el tema con la ley de la naturaleza humana es que a nosotros nos dice cómo deberían ser las cosas y no necesariamente cómo son. Entonces no, por ejemplo, y pone aquí un ejemplo, que si tú por ejemplo estás acomodando tus cosas en el avión o en un tren, estás acomodando tu maleta y pasa alguien corriendo y te golpea, no te enojas con esa persona porque entiendes que es un accidente, que no esperas, o sea, no estás esperando con esa persona a menos que te des cuenta que es intencional. Y si tú vas corriendo y una persona te pone el pie, pero no te lastimas ni te tropiezas, si te enojas con esa persona porque tuvo la intención de hacerte un daño, aunque no te lo haya hecho. Entonces ahí es donde él habla. Esta ley es la ley que nos exige lo que deberíamos haber hecho y además sanciona lo que en realidad ocurrió. Pero existe eso, que siempre está dentro de todas nuestras decisiones lo que lo que sería lo correcto de hacer. Entonces. Por eso él pone por qué comportarse decentemente no es necesariamente para beneficio de la sociedad y porque realmente comportarse decentemente ya se espera que no seas una persona egoísta. Entonces no en realidad no estás diciendo nada cuando dices que comportarse decente es para el beneficio de la sociedad o para dejar de ser egoísta. Entonces lo que él dice es, en realidad esta ley existe y la tenemos que reconocer como real. Espero que haya sido claro y conciso. Pero está mucho mejor él como lo explica. Entonces los invito a que lean el capítulo. Gracias. Gracias.